y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para este canal esta vez vamos a continuar con no gameplay de GTA V online ok y bueno continuamos con la serie de tuneando coches y pues bueno tenemos aquí el no sé exactamente cómo se llama pero ese tantito dificultades técnicas el de class de r1 ok este como tal no es nos parece mucho en fórmula 1 o no no sé una disculpa por esto pero existen varias clases no sé fórmula indie creo que es diferente este coche o puede ser un fórmula 2 no sé cuántas clases de fórmula existen pero como tal este no es un fórmula 1 así así totalmente más bien un fórmula 1 sería este que es el siguiente vídeo que es el este mero ok este si viene siendo fórmula uno de los buenos y este sepa si son fórmula 2 un fórmula indie etcétera no sé cuántas fórmulas allá pero bueno o sea bastante bien no se puede abrir el techo bueno abrir el techo como tal no tiene nada para abrir literalmente no puede abrir la puerta no puede abrir el techo no puede abrir el cofre ni nada otra vez me volvió a aparecer el puntito este del coche de ladronja o algo así no sé lograr esas misiones ya cuando acabe de tener todos los coches pero pues bueno este ojo que este no tiene frenos así sí tiene frenos ok vamos a ponerle acuérdense siempre vamos por la pintura uff creo que este coche vamos a tardar mucho en turnar lo envía y demasiadas opciones pintura aunque vamos a hacer los estos rápidos en siempre para toda la familia a ver azul otra vez vamos a poner azul ok y luego vamos a ya está carrocería aunque el tipo de carrocería pues que la vamos a poner yo creo que le queda mejor un me quedan por este para mí me quedan por este no estamos estuneando aquí amigos pues me quedan por este frenos ya le pusimos este mero que por cierto el otro se llama ya vieron todas las opciones no es como una rejilla la parte de atrás nadie aparte de enfrente carrocería con rejilla carbón mk2 que me digo mk1 perdón o sea no voy a no voy a decir todos los nombres porque voy a tardar el triple lo que ya de por sí me tardo entonces pues bueno vamos a ver la parte de los alerones delanteros ok bueno leer los frontales que se la de enfrente de serie y bla 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 no pues bueno esto se lo quita totalmente y si le quita mucha atracción entonces no lo vamos a quitar esto it's obvious y los vamos a ponerle esto no sé este sí es característico de una de un alerón frontal de un fórmula 1 ok de los nuevecitos de los modelos 2020 y 2019 creo que también tenían pero en 2020 si ven los fórmula 1 de 2020 por ejemplo o sea un ejemplo tienen igual como las cuatro este las cuatro como barritas no sé cómo llamarlo exactamente del parte del alerón no que está como dividido en cuatro partes lo ven es así como con muchas cositas de ahí que no sé cómo se llaman exactamente pues hay mero es como entre fórmula 1 y no sé si sea indy fórmula 2 blablabla ok me disculpo por eso pero bueno el escape como tal pues vamos a ponerlo en el titanio por algo tampoco es que se vea mucho el escape la cubierta vamos a no nada retro si tiene como cosas de fórmula 1 está como mezclado entre diferentes fórmulas no de la categoría está muy mezclados de cosas un poco raro pero bueno como tal los retrovisores vamos a ponerse los más chiquitos si no como quedaría ver versión grande versión chiquita si vamos a ponerlos en carbono si en carbono o bueno en carbono este para que sea más grande el asunto entonces bueno en la que es esto aletas frontales pues bueno le pone ahí un poquito que supongo que sirve para la cargador y mecán meto de las fuerzas g para dar vuelta entonces para girar más bien pero pues bueno vamos a punto tampoco es que haga mucho cambio esto es vamos a ponerle pues esta mera tampoco es que hay mucho cambio es una línea casi casi como pintura pero no ahí tiene un pequeño relieve el panel frontal que se está pues también sepa que esto ya creo que si le queda es carbón de carbono pintura todavía no aletas bla 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 cuál es que es ahí en la parte de atrás como en la parte de adelante pero mejor este evolucionado no vamos a ponérselo en carbono si también la más agresiva posible ya que esto sí es para competición venderlo es un millón ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta dólares el alerón aunque algodón de serie cosa que tiene que como este no es un fórmula 1 como tal vamos a ponerle un alerón pues raro no como tal sería este como la evolución se vamos a ponerle este que es la evolución del que trae de serie turbo tuneado bla 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 las ruedas ok carrera que pues bueno tenemos no podemos elegir el el color de las llantas debe tener algo creo que se puede pero bueno a ver si ya la vamos a las ruedas de una vez como sería la verdad es que tampoco se cambie mucho le ponemos le podemos cambiar de tinte como tal es que vamos a poner a ver color de las llantas uno se puede cambiar esto banda y se puede no no se puede cambiar las llantitas o diseño diseño así se le puede esto es lo que buscaba el diseño de leyenda pero bueno entonces creo que si me gustan las llantitas el color el diseño también nos lo ponemos no absolutamente nada pues bueno ahora sí ya vamos a lo que es de rugencia como dicen los abuelitos en que íbamos a cubierta perfecto me parece que tengo memoria corto plazo a ver como que le ponemos cuando el atomic queda bastante en el abdomen que no tiene con mucho diseño pero es que muchos sponsors pero este también por el west también esto se le quedan bastante buenos bastante buenos los de esto este también le queda bastante bien este ya no está tampoco tampoco para tanto banda yo creo que es nos vamos con este este es muy ferrari este es muy ferrari que si mucho blanquito mucho rojito y mucho amarillo vamos a ponerle esta que es muy ferrari y pues bueno ya vamos a lo que viene siendo la pintura color principal vamos a ponerle un rojo lo que viene siendo ya más llamativo lo que puede ser y el nacarado vamos a ponerlo en negro porque no quiero como que pinte las demás cosas ok para que el verde no se vea rojo digo el blanco no se vea rojo ok vamos a ponerlo en negro bastante bien ahora sí y el color secundario que viene siendo pues literalmente el color secundario solamente es el alerón pues vamos a ponerle como que rojo no aunque bueno la parte de enfrente viene siendo blanca pero lo que vamos a ver por aquí atrás va a ser rojo entonces pues vamos a ponerlo rojito rojo torino y por adelante a ver además queda bien sí que combina este diseño sí que me gustó bastante y pues bueno ya vamos a ponerle luces no tiene entonces ya vamos directamente las ruedas color de las llantas vamos a poner lo que viene siendo un rojito no si un rojo así vivo me lo va a pasar ahí está perfecto los neumáticos el diseño vamos a ponerle como que viene siendo este no en en amarillo bueno en los colores estos en realidad los colores que me indicas como por ejemplo este es el blando luego este es el medio y es el duro bueno los colores no me los da tanto creo que creo que si el rojo era blando pero en pocas palabras estos tres como que significan que por ejemplo este es blando este es medio y este es duro lo que viene siendo la presión de los neumáticos o la bueno lo que viene siendo la dureza más bien de los neumáticos que pues bueno mientras más blando giras más pero se desgastan más rápido mientras más este mientras más duro se corran más y duran más las llantas ya que son más duras pero este tienen más alcance pero giran men y así cosas de cosas muy licenciadas no son el humo vamos a ponerlo en rojo mejoras de neumático antibalas uy no le puse esto estuve ahí está pues ya yo quedaría ok bueno pues pensamos que iba a como tal tardar más rápido pero no es un coche bastante bonito esto así no se lo voy a negar y por cierto el volante ahora sí por lo menos ya se asemeja más al fórmula 1 el volante ya ya no es así típico así como circular sino este ya es estilo ya más más racing no bueno pues por fuera quedó así mérito vamos a escucharlo así rápidamente aunque bueno va a sonar más roto o algo así sí pues tiene un sonido bastante convencional la troca a proto oa cualquier otra fórmula 1 que haya en el juego vamos a hacer una comparación no sé si llegan hasta esta parte que lo dudo mucho bueno no sé si llegan hasta esta parte pongan en los comentarios si quieren una comparación entre todos los fórmula 1 a ver cuál conviene pues bueno o sea como tal pues un hasta el momento lo veo como un fórmula 1 normal o sea gira flipantemente después tiene el turbito si tiene el turbo que la velocidad vamos a probarla en estos momentos no me choques por favor de dónde nos ponemos aquí me vano o no me quiero ir tan lejos entonces voy a dar vuelta aquí en el retorno y ahora sí vamos a ver cuando seguimos con el turbo es integrado subimos bastante ya llegamos a la velocidad máxima o sea con el turbo llega bastante rápido o sea en cuestión de que duramos que como dos segundos ya llega a la velocidad máxima a ver vamos a probarlo vamos a recargar la barrita del turbo ahí está ok en eso está el velocímetro en la parte del medio y además si tiene las revoluciones tiene el contador de revoluciones es un volante ya más racing más racing el asunto entonces vamos a ver en cuánto este ver no tiene revoluciones pero ni las alcanza a ver ya les digo que la tele está muy lejos y los números están muy chiquitos pues bueno vamos a arrancar por aquí en verdecito fierro y ahora activamos esto 12 si en cuestión de dos segundos y alcanzamos la velocidad máxima 22.5 segundos velocidad máxima del coche que viene siendo de pues tampoco es tanta que digas en la embajada es 111 111 millas por hora la velocidad máxima llega bastante rápido vamos a hacer unas cuantas vueltas para recargar el turbo y a ver cuánto llega así común en el giro no por así decirlo o sea si gira gira de una manera impresionante o sea hasta el momento yo creo que es el modelo más bonito que hay en el juego no de la clase fórmula o porque bueno se podría decir un fórmula 1 sí o sea aunque viene de mezclado o sea el alumno delantero es parte de ser agarraron de parte de fórmula 1 luego tiene muchas veces como de fórmula india y fórmula 2 no sé cuál sea pero como tal bueno está bastante bastante bonito el coche tiene una combinación de todos es bueno tiene además un los diseños yo creo que se mejan a la vida real los diseños ahora vamos a ver velocidad máxima con turbo es de ciento o si no sé ni cómo salve eso pero bueno si velocidad máxima con turbo como 130 140 millas por hora que recordemos que estos coches no son como para velocidad máxima más bien estos coches son para girar que ahí se lo da magníficamente aunque bueno ahorita con el con el pedazo de golpe que me acabo de dar pues bueno vamos a probar ya de una vez que estamos aquí no ya para despedir vamos a probar cómo se desarma el coche ojo ok vieron hasta que se la dio el juego y todo tranquilos tranquilos por favor déjenme pasar se pone ya muy violentos la gente el día de hoy ya no no se le cae por más que intenta el alerón ahí sigue resistiendo no sólo no se le cae pero bueno imagínense esto sin alerón y sin esta cosita delante que es la cosita creo que ni se le cae pero bueno o sea como tal si se desarma el coche o sea que para carreras pues es más como realista no que bueno con jugadores que le están chocando cada rato pues está jodido pero si tiene la física de por así decirlo estropearse cuando chocas y obviamente ya se reduce el giro bastante aunque bueno no se le redujo tanto en sí 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 bueno en retiro lo dicho así se le reduce bastante aunque bueno atracción no pierde porque el alerón todavía no se le cae y no consigo que se le caiga el alerón pero bueno nada no se le cae tampoco para que se ha olvidado tan largo pues bueno en conclusiones fórmula 1 tiene el turbo es otro tipo de fórmula 1 que ya teníamos anteriormente en el juego y pues bueno si quiere vamos a hacer una comparación entre fórmula 1 actuales fórmula 1 que salieron con el dlc del atraco el casino vamos a ver si son mejores o son iguales ya que son de los más caros del juego no ahora vamos a confirmar vamos a venderle aquí a lo más caro ok el pr4 que salió en el anterior dlc sigue siendo el más caro luego este es el que le sigue que es el fórmula 1 también y este ya es con clases indígenas que las fórmula 1 son los más caros actualmente tenemos cuatro pero bueno ya tenemos ya hicimos review de estos 12 los 0 388 y el bueno el pr4 aunque salieron en el anterior dlc fueron los vídeos de hace seis meses pero y pues bueno ahorita toca probar en el siguiente vídeo el benefactor br 8 ok que este si es un fórmula 1 casi 100 por ciento ok también tiene cosas mezcladas pero bueno como tal fórmula 1 o sea tiene un manejo de la leche se desarma y todo esto tampoco es que tenga una velocidad punta impresionante pero pues está bastante bien así que bueno nos vemos en la próxima vamos a ver ¡Suscríbete al canal!